¡Buenas noches! Cortame la música. Yo digo, ¿no están muy educados? ¡No, buenas noches! Así los necesitamos, porque la historia de este año no la escribimos nosotros, la escribimos juntos. Cuando la empezamos a pensar, nos preguntamos... ¿Crear o destruir? Vieron que las redes están llenas de gente a las que les gusta destruir. Pero nosotros estamos reyellos de amor. Por eso hemos decidido crear... La mano va arriba, Pat. ¡Ah, viva! Y por eso los invitamos a nuestra fábrica de ideas. ¡Carlos, una fábrica! Están cerrando fábricas por todos lados. ¿Vos querés abrir una? ¡Una fábrica de ideas! ¡Déjalo, Guzmán! No tiene idea. Cuando todo parece difícil, nos reencontramos con ustedes y volvemos a intentar... Intentar... Todo de nuevo, una vez más... Imaginar... Todo de nuevo, una vez más... Empezar de nuevo... Echan la mano, echan a volar... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Siempre, 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 La fábrica de ideas, lugar de los creadores, inventores, imaginadores. Los señores inventores del mañana, los encuentros, los abrazos y las ganas, los recuerdos que ya no desaparecen, inventores de horizontes y caminos. Son el parco y también son pasajeros, en el arte de inventar la realidad. Los artistas productores son la tierra y al vivir van sembrando son semilla y crecerá. Crecerá, 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 crecerá. Pero mirá, mirá, ¿quiénes vinieron? Nos encanta recibir visitantes en nuestra fábrica. Muchas gracias. Son muy amables. Pero en realidad no somos unos simples visitantes, nosotros somos... Los inversores. Los inversores, che. Los maya oro, no sé si me entienden. Y como somos los que ponemos la plata, vinimos a ver cómo funciona nuestra inversión. En realidad nosotros estamos pensando en cerrar la fábrica. No, ¿nuestra fábrica? Es como nuestra fábrica. Usted quedará decir nuestra fábrica. Vamos a cerrarla, señor, como hemos cerrado de todo. Fíjese que cerramos la fábrica de pirotecnia porque estaban todos al cuente. También cerramos la fuente de la plaza porque estaba llena de chorros. Y casi cerramos una estación de servicio. Pero no les dio la nafta. No, es que si nos metemos con la nafta perdemos el referéndum. Pero mire que lo que hacemos acá en esta fábrica es muy importante. Ay, me imagino. Sí, claro. Acá es que se hacen los proyectos que tiene la gente. Los sueños. Ay, qué importante. Los sueños de la gente. Sí, sí. Como los de roticería del monte allá. Que trabajan pila, 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 pila para hacer roticería. ¿Y qué hacen después? Son roticeríes esos. ¿Y dónde empieza todo? Acá. En la fábrica de ideas. Primero hay que tener la idea. Después todo es posible. ¿Se da cuenta? ¿Todo es posible? ¿Seguro? De esto tenemos que sacar provecho. Usted me está queriendo decir que pueden hacer cualquier cosa. Oye, oye. O sea, cualquier cosa, cualquier cosa, no. No vamos a hacer que Graciela Bianchi piense antes de escribir en Twitter. No vamos a hacer que el pelado Cáceres se saque una foto vestido. Claro, no pueden hacer que el pato vengan a ensayar los domingos. No podemos hacer que Manini se cuelle una matera y use barba como el Che. No vamos a lograr que el Ministerio de Turismo nos dé 30.000 dólares de publicidad como a Puglia. Puglia invita y el pueblo paga. ¿Qué? Qué grande, Puglia. ¿Se da cuenta? Hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer. Pero podemos pintar el cielo y hacer un sol cada día. ¿Pero cómo? ¿Ustedes me quieren decir que hacen un sol todos los días? No, 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 señor. Eso es muy costoso y sale de nuestro bolsillo. ¿Y qué posibilidad tenemos de que el sol dure 4 o 5 días o más? No, señor. La gente necesita la noche para dormir y para hacer bebés. Bueno, pero si no pueden dormir ni hacer bebés, que se jodan a nosotros. No nos importa. No nos importan las ollas populares. Tampoco nos importa si le sacan el pan y la cocó a los niños de la escuela. No nos importa que estén abiertos los refugios. No nos importa nada. En fin, nada nos importa. Hay que recortar, señor. Mire, señor, en esta fábrica vamos a hacer un sol cada noche. ¡Ay, miren, miren! ¡El de hoy ya está listo! Ya llegó, ya llegó, ya llegó, el sol nuevo ya está aquí. Vamos todos a la vez. Cuenta uno, dos y tres. Otra vez el sol nuevo ya está aquí. Como el mar que se va, pero sigue siempre allí. Cada noche el viejo fuego muere para revivir. Lo inventamos cada noche y lo hacemos alumbrar. Para que los hombres vuelvan a confiar. Y lo subimos al cielo con nuestras manos. Cada día el viejo fuego muere para revivir. De mi mano otra vez, así brilla el saludo. Ya llegó, ya llegó, el sol nuevo ya está aquí. ¡Ay, pero qué notable! Ustedes piensan algo y ya lo hacen. Dios, sí. Sí, nosotros tenemos muchas ideas. Bueno, las ideas de ustedes que digamos no son muy buenas. ¿Cómo que no son buenas? Y por algo no se venden. Es que no están hechas para venderse. ¿Y para qué carajo hacen algo que no se vende? ¡Señor inversor! Nuestras ideas son buenas porque pasan por un control de calidad. En este momento está en el control de calidad una idea. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? A ver, cuénteme. Mire, mire, estamos haciendo un nuevo carnaval. Un nuevo carnaval. Sí, ya revisamos la viabilidad del proyecto. Sí, señor. Y tenemos a la gente capacitada para realizarlo. Bueno, pero tenemos que pasar lo más difícil. Superar el primer obstáculo. ¿Superar el no se puede? No se puede. No se puede. No se puede. Este año el carnaval no se puede. Por la pandemia. Por el alejamiento social. Está lleno de comunistas. No se puede. No se puede. En realidad, el carnaval está muerto. ¡No! Así no se puede. Así no se puede. Música No nos pueden parar, sigue vivo el carnaval Hoy vamos a bailar y vamos a gozar Quédate a dos metros, pónete a bailar, el sol está plena de fama mundial No nos vamos a buscar, hoy te pude encontrar Yo bailo acá arriba, vos bailas allá Como un abrazo llegó el carnaval Hoy vamos a bailar, tenemos carnaval Sí, sí, señoras y señores Volvió el carnaval y tenemos que decir algo Nosotros estamos acá porque a la oficina del carnaval Llegaron 525 cartas Y más de 4.000 mensajes Pidiendo que Sociedad Anónima vuelva al carnaval Y si un grupo del interior ha sido capaz Ojo, por sí solo De escribir 525 cartas Y más de 4.000 mensajes ¡Nos merecemos! ¡Volver al carnaval! Sí, señor, sí, señor Qué añito, eh Año complicado en el que nos tuvimos que acostumbrar A la nueva anormalidad Entramos a hacer de todo, ¿sabés? Ensayamos por Zoom Nos pasábamos la letra por mail ¿Sabés qué? Íbamos al local de ensayo de tapabocas Cantábamos de tapabocas Hasta hicimos coreografía con tapabocas Bueno, estamos prontos, chiques Atentos Nos ponemos todos el tapaboquita Tú también, Tato ¿Estamos prontos? A ver 5, 6, 7, va Y 1, 2, 3, 4, la mayonesa Pego la vueltita y el autito Vení, Guzmán Vení, Guzmán Haceme el autito Mirá el autito Va a volcar el autito Termina a hacer la cuneta Escucha, el autito El autito es acá Ahí está Cadera, cadera Sensualidad Cadera y pelvis, Guzmán Pelvis Pelvis 5, 6, 7, va Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 La mayonesa La vueltita El autito Bien, Guzmán Con permiso ¿Qué pasó, Pat? Con permisito Dijo un ericito Y caminaba con sus pinchitos Por el patito ¿Qué hacés, Pat? Carlos, vos sabés que vengo por ahí Sí Y vos sabés que el utilero Me mira con cara de orto ¿Por qué sabés qué? Porque no traía el tema de él ¿Y viste cómo se pone tu mujer Con el tema del porotocolo? ¿De qué? El porotocolo ese famoso El tema que cortás Porque no traía el tema del Cortás el ensayo De lo que pasa, Pat ¿Qué estás diciendo? No sé lo que dices Nos concentramos nosotros, muchachos 5, 6, 7, va Pego la vuelta Giro, giro Eh, tapabocas Sí Me hiciste acordar cuando dijiste giro Giro Porque fui al hábitat hoy de mañana Sí Las habitanas chicas estas No me dejaron entrar Porque no traía tapabocas ¿Y a qué fuiste al hábitat? Fui a hacer un giro Bueno Pero yo te libero a vos Que seas preocupado Y le digo a Matías Eso que hace roba de sex shop Matías, eso con forma de nalgata ¿Verdad que me dijiste que te... Está buenísimo Pero Pato Esté Che Pato Esté Estábamos acá conversando Sí Y nosotros conversamos Está bien conversar Pero si vos te metés para ahí ¡Te metés en el medio! ¡Y cortás el ensayo! Pero pará no grité Que te va a dar algo, muchacho Vos no estás pasostrote ya ¿Qué pasó? Mirá que vas a quedar de boca torcida Como el maestro Tabárez José Ma ¿Qué estás haciendo? José Ma Pero vamos arriba No ves que Godín Tiene las patas enchumbadas en Portland No seas malo José Ma No te das cuenta Que a Mulhera le decimos indio tonto Porque sale y se olvida del arco Vamos a beba José Ma ¿Qué querés que traiga Lugano otra vez? José Ma No seas malo Va a quedar como Don Timoteo del 40 Por la boca torcida Por la boca torcida Al ritmo de Timoteo Que se muera No se le entendía un poco Concentradito nosotros Concentradito nosotros Vamos Tres, cuatro, cinco, seis Me toco, me encuentro Me siento sensual Sensual Más sensual Querido Sensual Señor sensual Hay más amaques Más amaques Sensual ¿Qué pasó? ¿Podés venir? No, no puedo Estoy siendo sensual Esa Esa Vení, Vichetto Vichetto, vení ¿Qué pasó? Sensual, vení Sí Tiene un tapabocas ¿Un tapabocas? Sí ¿Y anda a buscarlo vos? Anda a buscarlo yo ¿Y anda a buscarlo vos? Anda a buscarlo yo ¿Quién quiere tapabocas? Cleverito ¿Y que lo vaya a buscar Cleverito? Ah ¿Y qué haces? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Estoy sensual ¿Eh? Te robaron el caballo No ¿Qué te haces? 114 tapabocas Me hizo mi mamá Con sus manecitas arrugadas ¿Eh? Y no hay un Tapabocas En mi locker Pero Pato ¿No tenemos locker? ¿Qué? Nada ¿Se robaron el locker? No Ah, pero estamos todos locker Ah, pero esto ya es una locker Ah Ah, pero esto ya no es locker Ah Pero esto Uy, es tremenda locker Ah Una alfombra sagitaria Compré ¿Está? Y ahí está la alfombra sagitaria Tirada en el piso Y viene el gordo Nicolás Y la pisotea así Y le hace así Y se crea la DIN Y vos le echás un líquido verde ¿Eh? Que parece moco de HULT Y la alfombra sagitaria No lleva líquido Porque no se vega Porque es entrificial ¿Qué dices, Pato? Ah ¿Y de dónde sacás? De la plata ¿Sabés qué? La plata se la robé a mi mamá Con los vueltos Que le gané Del pan y la leche ¿Eh? Y ahí está Y no me agradecen nada Y la alfombra La tendrías que haber comprado tú Como director responsable Y tu mujer Ana María Perdomo Escuchame una cosa, Pato Que vos Le hayas robado los vueltos Del pan y la leche A tu mamá No me extraña Pero lo que no entiendo Es por qué estás cortando, Pato ¿No viste lo que estábamos haciendo? ¿Qué estaba haciendo yo? Vos una cosa con la panza No, no, no Yo estaba bailando, Pato Ah, no se estábamos Estaba bailando Estaba haciendo arte Con mi cuerpo, Pato ¿Eso es arte? ¿Arte? Con compromiso Con sentimiento y pasión A lo que ha llegado el arte Escucha Vida mía Estaba bailando Ahora no bailo más ¿Por qué no bailo más? Porque alguien me cortó Una persona que no quiero ni mirar ¿Quién fue que me cortó? Esta persona Me cortó ¿Eh? ¿Quién me cortó? El pato Eteche El pato Eteche Eteche Cortaste Cortaste, Lensa ¿Y cómo estoy? Enojado No ¿Qué no? Miráme la cara Enojado yo No Yo Súper enojado Súper enojado Y todo encrespado Todo así Todo encrespado Acá un poco no Pero todo encrespado así Como Gato Angora En celo Que quiere llevar a su hembra Atrás de los arbustos Para fecundarla Transpiradito el gato Mirá pato Eteche Mirá pato Eteche Era con niños Con niñas también Y me decís Partículas pato Partículas Sí pato No tenés vergüenza Andate de acá Tocá Picá por la punta No quiero verte más Andá para allá Voy a ir a hablar seriamente con vos Partículas Escuchame Carlos ¿Qué querés pato? Cuando vengas a hablar conmigo ¿Eh? ¿Me traés un tapabocas? ¡Sí pato! No puedo creer este tipo Bien Sensual 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 Vos No puedo creer lo que es el pato No se da cuenta No puede cortar el ensayo Si estamos ensayando Estamos ensayando Pero no estamos haciendo otra cosa Ensayamos Ensayamos Pero nos andamos metiendo Una persona grande Vos ya no sos un gurí Pato Esteche Sos una persona mayor Un adulto Un adulto mayor Prácticamente sos vos La culpa es mía Por meterme con una persona Que a la cabeza ya no le da para más nada Porque nosotros le hicimos muchas cosas En nuestra cabeza Si yo les contara No les voy a contar ¿Por qué? Contá 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 Les voy a contar Escuchá Nosotros éramos jóvenes Yo me acuerdo Éramos chicos Los guríces Y tomábamos todas las copas ¿Me entiendes? Agárame acá Tomá Tomábamos todas las copas Porque agarrados de acá Y después Salpica Y después Y la cortita Y la otra Tomá la cabeza Y la otra Y esa mierda te mata Y después Y la otra Chiquita Y esta chiquita Y eso ¿Para dónde va eso? Para la cabeza Y esa cabeza No sirve Para más nada Ah, porque la tuya Está barbara Vos No te metas con el pato Ajá Me escuchaste Flaco No te metas con el pato Pato ¿Qué? Serrana me dijo flaco No te metas con serrana ¿Qué pasa acá? No, el pato lo único que te pedía Era un tapabocas Porque es una persona Responsable Y consciente Ahí tenés razón Es una persona Inconsciente Inconsciente Te dijo Noelita No me digas Noelita No le gusta ¿Sabés que no le gusta Que le digan Noelita? ¿A quién? A Noelita Gracias, pato ¿Cómo gracias, pato? Bajale el tono Bajale el tono Pero te dijo Noelita ¿Qué está gritando? ¿Qué está gritando? No Maldito monstruo Viste que te habla re feo Sí Y hoy de mañana fue re peor Porque me sentí re sucio Dinosaurio Pterodáctilo Lo de que esté sucio de mañana Un domingo Es porque salí los sábados Pero no tiene que ver Aparte nosotros Nos tenemos que poder escuchar, pato Eso 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 es lo que yo digo Vamos a escucharnos Es lo que yo digo Claro Chicos Chicos No es chivos Vamos a escucharnos Yo pregunto, ¿no? Nosotros ¿Estamos bien? Sí ¿Yo contigo? Estoy bien, pato Ah, con el pato Conmigo no Aparentemente Te lo dejo a tu criterio Carlos Es hora de que empieces A respetar a los demás Ah A respetar yo Sí Y el que corta el ensayo Es este Cabezón Cabezón, Carlos ¿Ves? Ya empezás con las agresiones ¿A vos te parece? No lo puedo creer Viste Viste Que sos vos El que creas todas estas situaciones De mierda Cara cagada Crear ¿Sabés lo que voy a crear? ¿Qué? Te voy a crear Un chichón En la cabeza Para que tenga algo en la cabeza Para que tenga algo en la cabeza Porque no tiene nada en la cabeza Así se toca y dice Ay, tengo algo Un chichón ¿Quién me lo hizo? Yo Te hice el chichón Yo te hice el chichón Sí ¿Sabés con qué me lo saco? ¿Con qué? Con un sal chichón Lo dije Sí ¿Qué me importa? Era un chiste para hacer en los cerrillos ¿Y sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Qué? ¿Sabés qué? Yo Así No Ajá ¿Me escuchaste bien, no? Yo Así No Vámonos, patos Nos vamos Y nos vamos ofendidos Carlos Cuando te pones así Yo no puedo defenderte Vos, Carlos ¿Vos te das cuenta De lo que acabás de hacer? No ¿Cómo vas a echar al pato Y a las dos chiquilinas estas? Chiquilinas Pero yo no las eché Las echaste vos, Carlos Mirá Si la rubia chiquita Llega a estar el padre Acá abajo Y se arma un lío bárbaro ¿Cómo la vas a echar así? Y la otra Que es una hija nueva Que tenés ahora, Carlos Tenés más hijos De Maradona, Carlos La cosa que se dio Escuchame así Yo no entiendo Vos no nos podés ver felices A nosotros Contentos Bailando con nuestros cuerpecitos Alegres, eh Que tenés que venir A interrumpir el ensayo, Carlos ¿Yo interrumpir? Sí, vos Vos sos capaz de cualquier cosa Con tal de no vernos felices A nosotros ¿Cómo decís eso, Carlos? Sí, Carlos Tiraste un meteorito En Haceguá Para que nos hallemos, Carlos ¿Yo tiré un meteorito? Sí, vos lo tiraste Y yo sé por qué lo tiraste ahí ¿Por qué lo tiré? Porque esa gente Ve venir el meteorito Y hace Guá Ni un chiste Como la gente Me escribiste, Carlos Me trajiste a sufrir A este conjunto El otro día Me diste dos pedazos De mondiola Así congelado Para hacer a la parrilla Seis horas Iba a salto Volvía Y todavía no estaba hecha La mondiola, Carlos ¿Quién la dio vuelta? Escuchame, vos No podés ir así Vos me tenés rabia A mí, Carlos Aparte, me fui al baño Me dieron vuelta A la mondiola ¿Quién fue? Díganlo ahora ¿Quién dio vuelta A la mondiola, eh? Fue Manuel Carlos Vos me odiás a mí No podés estar Tan resentido Conmigo, Carlos 12 veces ganaste Carlos Yo te gané una vez sola Y me odiás Por esa vez Que te gané Estás más resentido Conmigo Que Gandini Con el frente amplio Carlos Haceme el favor Andate Y déjanos ensayar Que queremos todos Ensayar un rato Me pude ir pa' este lado Andate pa'l lado Que vos quieras, Carlos Después querés ganar, Carlos Chiques, vamos a seguir bailando Cinco, seis, siete, va Saco la mataza Mucha labia Paso de otra casa Se pego flaca Se pego feita Sácate tapabocas Date cuenta No se entiende nada Sácate tapabocas Que se entienda Lo que quieras decir Sácate tapabocas Que se entienda Lo que quieras decir Sácatelo Oh, 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 oh Gracias.